los tigres del humay pierden jugando de local ante tipografía nacional en donde el visitante venció dos goles por cero los primeros 15 minutos del encuentro se mostró el ataque de los visitantes y aunque quisieron los tigres quitarse la presión en una jugada al minuto 29 no pudieron despejar el balón los defensores registrándose la primera anotación de césar chinchía quien ponía a ganar a los de tipografía nacional un tiro libre que podía haber cambiado las cosas el guardameta se introduce a su portería con el balón en las manos aunque los árbitros no quisieron verlo de esa forma dejando que los tigres no empataran momentáneamente regresando del descanso los felinos siguieron intentando pero en dos ocasiones los palos de la portería no les permitió lograr el ansiado empate sin embargo en un error de la defensa los visitantes logran un contragolpe el cual terminó en la segunda anotación de césar chinchía al minuto 78 quien ponía el 2 por 0 marcador que prevaleció hasta el final del encuentro al menos tres faltas dentro del área de tipografía nacional que tampoco quisieron ver los árbitros ayudó para que los visitantes se llevaron los tres puntos aunque para las finanzas de la liga este encuentro fue muy aprovechado ya que fueron amonestados con cartulina amarilla dos jugadores tigres y cuatro de tipografía nacional sumando a esto la tarjeta roja del asistente técnico de los visitantes que después de un minuto de haber sido expulsado del encuentro regresó y permaneció en el área de los visitantes sin que nadie le dijera nada para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net